Esta noche me siento más contento que nunca, pues estoy celebrando mi aniversario en este negocio que tanto adoro. ¿Que cuántos son los años? Por favor, no me hagan esa pregunta porque si me pongo a contar los años va a salir trucutú por ahí. Pero ya que estamos en esto del aniversario, les voy a decir que son 25 y para conmemorar estos años les voy a cantar un popurrí de bellas canciones escritas por diferentes compositores de Latinoamérica y dicen así. Ya son las 12 y no llega, me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene, ya no la quiero ni ver, pero de pronto siento ruido y me despierto.